Hola que tal amigas ahora les comparto puntada para esta flor si tienen un diseño como este y no saben como bordarlo. Con hilo doble se realizan líneas en horizontal o acostadas con 3 o 2 milímetros de separación. Esto se realiza hasta llegar al contorno. También pueden rellenar toda la hoja. Se puede realizar doble relleno el primero se rellena en vertical y encima se rellena en horizontal. Gracias. Con el segundo tono hilo doble comienzo a la mitad del pétalo. Paso por debajo de dos hilos paso dos veces y en la tercera me paso a los siguientes dos hilos. Paso a un lado aquí voy a alternar ahora tomo un hilo de aquí abajo y el que sigue como ven no debe quedar en la línea anterior. Vamos a ir intercalando los amarres así como se ve en la imagen. También puedes bordar con esta puntada hojas pétalos de rosas tulipanes canastas pero para la canasta rellenas todo el diseño ya después le haces los amarres. Esto se realiza hasta llegar al contorno. ¡Gracias! Gracias. Ya que termine de este lado me paso del otro lado del pétalo. Voy a intercalar aquí también mis amarres también voy a terminar de realizarlos en todo el pétalo. Gracias. Te voy a terminar de realizar el contorno y el centro. Termine de bordar la flor así es como queda en los pétalos en el centro realice punto pistilo. Pues espero que les haya gustado mi forma de bordar estos pétalos. No olviden compartir mis videos y muchas gracias por si visita.